Son 17 personas las que han perdido la vida y que la persona que disparó tenía 19 años, tiene 19 años de edad, era un estudiante de esta escuela. Y pues bueno, decir que a pesar de que esta jornada ha sido manchada por esta tragedia, también es una buena oportunidad para que hoy, en el Día del Amor, padres e hijos, se fundan en un abrazo en honor a las personas que han perdido la vida. José. José. Rogelio Moratale, gracias. 17 personas perdieron la vida, según el conteo de Noticias del Mundo, este es el 19º ataque con armas en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año.